En una operación conjunta entre la seccional de investigación criminal y la Fiscalía General de la Nación, se reporta la captura en flagrancia de dos individuos conocidos como alias El Mono y Morro, en el municipio de Puerto Parra. Ambos fueron detenidos por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. En las últimas horas se realizó un allanamiento en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, donde logramos la captura de estos sujetos delincuentes que dinamizaban en la jurisdicción de Puerto Parra, tráfico de estupefacientes a manera local y también otras actividades delincuenciales aunadas a esta actividad ilícita. Debo informar que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, nuestras unidades de investigación criminal logran este importante operativo en esta jurisdicción del Magdalena Medio. La operación se llevó a cabo en el barrio centro y sector conocido como La Invasión, donde se realizaron diligencias de registro de allanamiento durante el procedimiento. Las autoridades incautaron un arma de fuego, un proveedor, dos cartuchos, 34 dosis de estupefacientes, una gramera, tres teléfonos celulares y 316 mil pesos en efectivo. Según la autoridad, alias El Mono y Morro son señalados como los principales dinamizadores del tráfico de estupefacientes en la zona, y ambos cuentan con antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de drogas y hurto. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que los acusó formalmente por porte ilegal de armas de fuego, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Con esas actividades estamos propendiendo por mantener las jurisdicciones tranquilas, en paz, y hay que destacar acá la colaboración ciudadana, un trabajo de investigación importante, que tiene resultados inmediatamente por ese mismo aporte de información privilegiada. Seguimos pidiéndole a la comunidad que se unan al trinomio de la seguridad a través de la información que se nos pueda dar, y que efectivamente nosotros estamos trabajando para este tipo de operaciones. Un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para los detenidos, quienes ahora enfrentan los cargos correspondientes mientras avanzan los procesos judiciales.